hey como están en youtube mister manera que reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo un es un mod de sonic colors ultimate amigos en este caso sería el episodio sonic punto exe amigos o sonic punto exe colors ultimate entonces bueno en este vídeo vamos a mostrar el mod de son y punto exe amigos y creo que también se puede transformar en super sonic punto exe y también tiene ateles punto exe así que vamos a ver eso amigos y vamos a ver la capacidad de personalización que tiene son y punto exe amigos y se me ha trabado el control a ver se me se me voy el control no lo puedo mover amigos ahí está ok vamos a ver todo lo que podemos añadirle al son y punto exe amigos al mod de punto exe vamos a irnos aquí al satélite y vamos a ver vamos a darle en personalizar se me ok se me ha trabado personalizar amigos aquí tenemos los guantes de colores podemos ver rotar son y punto exe que se ve fantástico el son y punto exe tenemos o los guantes sean los guantes azules los guantes naranjas guantes púrpura guantes rosa guantes amarillos guantes leopardo guantes cuadrados los guantes espiderman amigos guantes lunares guantes cósmicos se ve cool se ve bastante bien con los guantes cósmicos y guantes molones guantes teñidos están interesantes solo que por la animación no los puedo ver muy bien guantes de tigre guantes de cebra guantes zig zag guantes rojos cromados se ve muy genial con los guantes rojos cromados puede que se los deje porque parece como si hubieran cubiertos de sangre ojo ya saben amigos a ver guantes verdes púrpura cromados guantes rosa cromados naranja cromados guantes dorados que son los especiales guantes plateados y los predeterminados amigos que están cubiertos de manchados de un poco de sangre pero yo creo que los rojos dorados se ven bastante bien pero por ahora vamos a dejarlo si digo los rojos cromados perdón ahora zapatos verdes zapatos jade zapatos sean zapatos azules zapatos su púrpura rosa amarillos rojos cromados que no se ve mucha diferencia la verdad sólo se ven un poquito más cromados ser más brillantes azules cromados verdes cromados púrpura cromados rosa cromados naranja cromados leopardo cuadrados que son como los de spiderman lunares cósmicos se ven muy coloridos zapatos de tigre de cebra zig zag y dorados amigos pero vamos a dejarlos por ahí los plateados pero vamos a dejarlo en predeterminados por ahora y aquí tenemos los las partículas de bus floral de hielo de fuego se ve se ve cool de fuego aunque son y punto exe no no tiene un aura de fuego bueno si tiene un aura como moradita tipo de fuego pero moradita aura clara el aura de la película amigos son y punto exe amigos con el poder de la película wow está bastante genial y el aura oscura amigos yo creo que por ahora le dejamos el aura oscura no y luego lo probaremos con el aura de son y punto exe no hay ningún problema vamos a digo el aura de la película que reyes mi cerebro no está funcionando bien y no olviden amigos suscribirse dejar su like y activar la campanita si les gusta este vídeo y bueno vamos a ver vamos a dejarlo con la con la el aura oscura amigos que parece más como de un químico o algo así pero bueno es que son y punto exe así que vamos a dejarlo con el aura oscura perry cool perry cool mamá vía y aquí tenemos los turbos el turbo de colores de muchos colores que es el predeterminado el turbo de fuego no se ve nada mal el turbo floral turbo hielo turbo claro oscuro jaja yo creo que el oscuro amigos es el mejor para son y punto exe sin duda pero luego vamos a vamos a jugar una con los poderes de sonic la película ok y yo creo que ya es todo y amigos también tenemos a supersonic punto exe lo vamos a probar entonces ya vamos a empezar amigos a probar el 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 mod en un escenario que yo creo que vamos a jugar sweet mountain me gusta sweet mountain eh vamos a jugar sweet mountain me gusta mucho este o bueno no saben que vamos a jugar al 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 planet wisp al planet wisp por supuesto que sí amigos por supuesto que así vamos a ver qué qué acto jugamos el acto 1 el acto 2 el acto 3 pues yo creo que vamos a jugar el acto 1 ok vamos a empezar por el acto 1 bambara 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 mejor nota ese vamos a darle a ver si puedo superar la nota que la verdad no lo creo pero bueno vamos a dar nuestro mejor esfuerzo empieza ya hombre para rarán para para mí en este son y punto ese que bonito es que bonito y está volando amigos la animación es diferente guau porque ok aquí tenemos el drift amigos con los poderes oscuros se ve genial se ve genial se ve bien hermoso ay no cuidado aquí que nos podemos caer dice nos podemos caer eh nos podemos caer y los o no era verdad era verdad muy bien el bus ya tenemos bus se siente extraño que sea que sea casi me mato ahí amigos o así que voy a toda velocidad eh ahí está se me ha trabado ahí por un momento cambia de forma con un whisky rosa sí 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 ya sé amigo ya sé ajá pues qué tal si me dejas ok ya averigüe cómo no me acordaba amigos no me acordaba no me acordaba lo siento amigos le voy a ver muy noob ya lo sé ah para arriba y se me acabó se siente raro que él bustea con la me amigos no me acuerdo cómo de transformarme en supersonic no sé por qué no sé no no sé si tengo que llegar a ser anillos supongo outstanding para el otro lado muy bien muy bien vámonos ah se me ha acabado una vida es de text.exe se me olvida que tengo dos saltos oh oh muy bien podemos ir para arriba con esta cosa pero no sé si realmente no no lo usé mal amigos lo usé mal lo usé mal los escenarios de sonic color son bastante largos eh me gusta mucho la animación la animación de sonic.exe la cosa oh se me olvida se me olvida que solamente me tengo que mover hacia los lados así y listo pero no me puedo transformar todavía no ah oh qué ha pasado ahí qué ha pasado ahí ahí estuvo muy mal el drift eh no no más lo único que falta son las voces vamos que quiero quiero los quiero los anillos no me puedo transformar ahorita ahorita veo como rayos me transformo y tal vez lo intente en el otro escenario amigos pero no puedo no sé por qué no sé por qué ojo aquí y y como rayos se me acabó la energía para esto se me acabó la energía para esto muy bien amigos no hay que detenernos eso es ya está uh amigos tengo que revisar cómo transformarme porque no he podido transformarme vamos a ver vamos a ver vamos a tomar todos los los puntos de aquí vamos que no se nos vayan a pasar eh que no se nos pasen no no bueno amigos tengo que revisar eso ok muy bien amigos a ver aparentemente ya puedo transformarme ahí está amigos ya puedo transformarme en super sonic eh lo único que tenía que hacer era era seleccionarlo pero miren físicamente se ve como sonic normal por ahora solo necesito conseguir 50 anillos uy cuidadito con ese cohete con esa bala solamente necesito conseguir 50 anillos y ya es todo amigos pero miren qué bonito se ve este sonic.exe eh muy muy bonito lo único que tengo que hacer amigos es conseguir estos 50 anillos y por fin podré mostrarles a super sonic.exe eh super sonic.exe este es uno de mis señales favoritos ups aquí no puedo hacer el boost no sé por qué cuidadito 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 que no nos vayamos a caer cuidadito me he quedado atorado por alguna razón este amigos es mi escenario favorito y luego voy a hacer un video de sonic on list amigos en sonic colors convirtiendo a este sonic en el de sonic on list y cambiando el boost va a estar bastante bastante bueno que supersonic ahhh es supersonic regular pero bueno lo tomo jaja no es supersonic.exe eso sí que es una decepción pero bueno ni modo amigos jaja tal vez el mod no está terminado todavía entonces vamos a terminar este escenario y vamos a tratar de ver a tales.exe amigos y a super y a sonic.exe con el poder del sonic la película así que no se vayan todavía eh se me va a acabar el super ya alcanzamos a terminarlo con super pero bueno yo quería que fuera supersonic.exe y no supersonic normal pero bueno no importa no importa ahora vamos a ponernos el aura de sonic la película porque ya jugué el acto 2 el acto 1 en el episodio anterior digo en el video anterior que me fallo en el episodio pensé que me iba a caer este amigos también es de mis escenarios favoritos de sonic colors me gustan mucho los escenarios de comida no se porque se me hacen geniales no quiero cocinar contigo robotnik no gracias me hubiera gustado irme por arriba pero mira mira aquí si puedo no no puedo si pude ojo vamos a ver que hay acá wiii 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 wooo wooo anillitos más anillos que no se me pase wooo 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 Y cuidadito aquí Te puedes caer Cuidado con esas balas mortales Cuidado, cuidado, cuidado Se me acabó el boost, amigos Se me acabó el boost Para arriba Vámonos Y una monedita, gracias Miren nada más Cómo se ve el Sonic.exe, está bonito Amigos Y lo hemos terminado Ni siquiera les he mostrado el tail, se me ha olvidado Tengo que perder, tengo que tirarme Uy, qué bonito Sonic.exe Amigos, sí Voy a ver si me puedo Tirar al vacío Amigos Ahí debía haber saltado algo Máxima velocidad Sonic.exe Me tengo que caer de alguna forma Debe de haber un lugar donde me pueda caer ¿No? Tiene que haber un lugar donde me pueda caer En cualquier oportunidad que tenga para caerme Me voy a caer Para que ustedes puedan ver Para que ustedes puedan ver a Tails.exe, amigos Vamos a ver Oh, yo quería irme por allá A ver ¿Cómo apunto hacia allá? No quiso apuntar hacia allá A ver, amigos Necesito caerme Necesito una ruta donde caerme ¿Aquí me puedo caer? No No, no me puedo caer, amigos No me han dado ninguna oportunidad de caerme Uy ¡Fantasmita! Pero yo quiero caerme Eso es lo que quiero ¡No! ¡Uy! ¡Ojo! No había visto eso Ok, ahora, por favor Si me dieran la oportunidad de caerme Estaría muy feliz ¡Au! Solamente denme la oportunidad de caerme Miren, me voy a caer aquí ¡No me puedo caer! ¡No me puedo tumbar! Amigos, parece que el mundo no quiere que les muestre a Tails Ok, creo que aquí puedo ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Miren! ¡Tails.exe! Bueno, solamente se ve negro Pero ¡Estails.exe! Se supone Ahí está, amigos Ya, soy feliz Vamos a recuperar esta vida ¡Y ¡Bum! ¡Esperen! ¡Ah! Se me había ocurrido algo Ni para perder somos buenos ¡Ah! Yo creo que ya Ya en cualquier momento Deberíamos de terminar este escenario No creo que sea muy largo ¡Acceso! ¡Acceso! ¡Toma! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Cómo llego allá? Muy bien Por aquí Esto es un... ¡Oh! Con el Ghost puedo volar así Muy bien Muy bien Muy bien Recuerdo esta parte Amigos Recuerdo esta parte Y listo Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiéndolo Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!